Obedece a tu auténtico señor. Traidor. Su poder te supera. ¿Quieres poder? ¿No ves en qué te estás convirtiendo? Te condenas a ti mismo. Rejúmete. 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 Abraza la sombra. Levántate. Sírbeme. Olvidaste quién eras. El único es mío. Tú y yo estamos unidos, Celebrimbor. Fuiste apartado de la muerte. ¡No! 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 Tu espíritu está maldito, Celebrimbor, desterrado de las tierras imperecederas y unido a Mordor hasta la destrucción del anillo. ¡Ayú! 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 Todos me temerán y aclamarán.